Comenzamos con la clase. Buenas tardes y bienvenidos a la clase de Pichu. Pactay, objetivo. Conjugar en tiempo pasado con los pronombres en plural para utilizarlo en oraciones, textos, escritos de manera oral. Entonces, con lo que ya hemos aprendido, ya con las conjugaciones y en tiempo presente y esta vez con los tiempos en pasado, ya podemos realizar nosotros más las oraciones de manera fluida, ¿sí? Entonces, ya no podemos equivocarnos en los mismos errores anteriores. El tema es Junina Yalishka Pachapi, Taukaya Xutichikunawa. Yalishka Pachapi, Taukaya Xutichikunawa, tiempo pasado con pronombres personales en plural. Yalishka Pachapi y Machikunata, Taukaya Xutichikunawa, Junina. Conjugación en tiempo pasado con los pronombres personales en plural. Para conjugar en tiempo pasado, se aumentan los verbos las siguientes morfemas. El IRCA, indica el pasado reciente, ¿sí? También nosotros en Kishu tenemos otro morfema que indica el pasado remoto, pero esto es el más utilizado, ¿sí? El IRCA. Tanto en los pronombres en singular, también nosotros utilizamos el IRCA. Y también ahora vamos a utilizar lo que es con los pronombres en plural. Entonces, vamos a ver nosotros cómo lo vamos a aumentarlo, quitarlo al verbo, ¿sí? Como en el anterior ejercicio, es en la primera columna los pronombres en plural, y vamos a conjugar lo que es el verbo Jatuna. Y a este verbo Jatuna nosotros le vamos a quitar lo que es la última sílaba NA, ¿sí? En todos los pronombres. Y lo que le vamos a aumentar esta vez es IRCANCHI, IRCANQUICHI, IRCACUNA, ¿sí? Estos son para los pronombres en plural. Y va a quedar de esta manera el verbo conjugado. Jaturkangichik, Jaturkangichik, Jaturkakuna, ¿sí? Entonces, y esto significa, Jaturkangichik, perdón, significa vendimos. Jaturkangichik significa vendieron, y Jaturkakuna significa que vendieron ellos, ¿sí? Aunque, ya sea en el quinto pronombre y en el sexto pronombre en plural, va a ser el significado en castellano lo mismo, ¿sí? Porque dice aquí, vendieron y vendieron, ¿sí? Por esa razón. Aunque en quichua sea diferente la escritura. Para simplificando, el verbo conjugado es de esta manera, va a quedar de esta manera. En quichua, Jaturkangichik, Jaturkangichik, en castellano nosotros vendimos. Kankuna, Jaturkangichik, ustedes vendieron. Paikuna, Jaturkakuna, ellos vendieron, ¿sí? Entonces, aquí lo que dicen es, la observación como en la anterior es, para conjugaciones en pasado anteponemos el ERCA. Si leemos sin hecho, la conjugación quedaría como en presente. Como ya les había dicho, en la clase de las conjugaciones, en tiempo pasado con los pronombres en singular, ¿sí? Entonces, para hacer que todos los verbos sean en pasado reciente, siempre tenemos que aumentar lo que es el morfema ERCA, ¿sí? Y seguidamente, las palabras o otros morfemas, que es el inchik, el inkichik y el kuna, ¿sí? Y vamos ahora a ver las oracieras. Nosotros vendimos las vacas. Entonces, en kichwa, el ERCA indica el verbo en pasado, mientras que en castellano solamente decimos vendimos, ¿sí? Entonces, de esta manera es lo que se hacen las oraciones, utilizando lo que son los verbos en tiempo pasado. Esto es con todo lo que yo les puedo dar a ustedes de la clase de hoy en día.